Si hay una estrella fugaz que quiera pasar, todo cambiará. Tiempos mejores vendrán, mil caminos por andar. Y por esa verdad es que hay que celebrar que el amor por el otro es de uno y que por uno sentimos muchos. De nosotros es el futuro y que sea el mejor de todos. Y de realidad, o la que viene y nada, y cierta libertad que me alaba el mar. Si hay una estrella fugaz que quiera pasar, todo cambiará. Tiempos mejores vendrán, mil caminos por andar. Y por esa verdad es que hay que celebrar. Que esto no siga, no sirva de ayuda, porque el mundo florece sin tanta basura. El amor por el otro es el amor de uno mismo, y sin amor no tenemos sentido. La estrella fugaz somos nosotros, de quienes depende salir de este pozo. Acá somos uno, hoy estamos todos, si esta historia la escribimos juntos. Y si hay una estrella fugaz que quiera pasar, todo cambiará. Y si hay una estrella fugaz que quiera pasar, tiempos mejores vendrán. Y si hay una estrella fugaz que quiera pasar, tiempos mejores vendrán. Mi camino es por andar, y por esa verdad es que hay que celebrar. Que todo esto pasa, que a nadie le faltan alas, que el secreto está en querer volar. Y si hay una estrella fugaz que quiera pasar, tiempos mejores vendrán, tiempos mejores vendrán, tiempos mejores vendrán. Y si hay una estrella fugaz que quiera pasar, tiempos mejores vendrán.